¿Qué ibais a hacer, a dónde ibais y demás? Pues nos habían citado en el puerto, bueno, donde estalló el vehículo, supongo. Nos habían citado ahí para hablar sobre, bueno, cómo podíamos echarle mano a un cártel mexicano que por lo visto estaba empezando a, bueno, a hacer cositas por Londres. Y la reunión fue bien, nos dijeron que iban a venir próximamente, habíamos hablado de cómo echarle el guante a esta persona, estrategias, pero es que todo se fue a la mierda cuando nos despedimos de ellos y Conway entró antes en el vehículo que yo, porque yo me quedé hablando con uno de ellos y fue cuando vi una explosión, yo no sabía qué estaba pasando, yo pensé, ¿no puede ser cierto esto que estoy viendo? Y de repente, pues entre varios, me agarraron, me ataron y me montaron como en una lancha y ahí me noquearon. Tengo borrón a partir de ahí. Tengo una duda, ¿por qué no fuiste al coche con Conway? Iba a ir, o sea, lo normal sería que este bombazo nos hubiera pillado los dos, pero precisamente uno de ellos me dijo, ven un momento, que te quiero comentar no sé qué. Entonces yo fui para ver qué es lo que quería y claro, en esa pequeña distancia que llevábamos es cuando estalló el vehículo. No sé por qué no quisieron que yo subiera ese vehículo. Ese es el tema. ¿Tienes los nombres de alguno de los integrantes de este cártel o alguna descripción física o tipo de ropa o lo que sea? Iban todos vestidos de negro, con máscaras negras. Creo que utilizaban motes tipo letras, que si J, que si K, que si H, no paraban de hablar de letras.